Nuestra realmente, nuestra gastronomía es muy enriquecida y aquí no, porque justo holandeses nos lo han dicho de que es que pues realmente nuestros ancestros nomás se preocupaban por comer, porque era una fuente de energía y ya no era de que ay quiero que me sepa delicioso y quiero le voy a poner aquí, le voy a poner comida y se mamó. Pero sí también considero que pues son factores que te hacen la edad carnal, pues sí como tú lo dices también ya no tenemos 20 años y cada vez que pues le vas creciendo, vas creciendo yo creo que se va haciendo todo un poquito más complicado y ahorita pues en este caso sí creo que le estamos pues no batallando, tampoco es como para decir batallando, pero sí, pues sí le estamos sintiendo pues. Pues más, yo pienso por esa parte la cuestión, una, tal vez la comida, ok, ya estamos un poco más acostumbrados, pero personalmente sí siento que nos hemos mal pasado mucho, a veces desayunamos a la una de la tarde, andamos desayunando, hoy sí desayunamos temprano a las diez, pues y luego comemos a las seis, siete, otros días comemos a las dos y como ahorita pues yo terminando, pues voy a cenar algo. Yo ya me cené un panecito. Pues sí, pero entonces son horarios diferentes. Sabes también que sí te quería decir que creo que ahí sí en ese, en este punto que voy a tocar, creo que sí es muy complicado mantener un estilo de vida porque al menos nosotros siempre hemos tratado como de ir al gimnasio y no manches, estaba viendo a, por no decir, a Timmy Trumpet, a Will Sparks, están bien tronados. Los hijos de su perra madre, yo también los veo. O sea, y se la pasan viajando y a qué hora entrenan. Yo también cuando vimos a Hardwell lo estaba viendo y también se me hizo interesante que digo una, como que diario la misma pose, no sé si tú lo notaste, pero diario aquí, ¿no? Como tiene su pose de poder, pero cada que lo veía decía, no mames, la neta, lo vi de enfrente, lo vi de atrás, lo vi de cerca y cada que lo hacía, pinchos brazotes y marcados y se ve, pues, macizo. Siendo que también Hardwell, pues, no está betabel, pero ya también no es una fresca lechuga el güey. Creo que va a tener como unos veintiocho. Veintiocho, mis huevos, no mames. Yo creo que sí. A los veintiocho yo creo que, no mames, claro que no, vato. No, me vas a hacer buscarlo. Hardwell está en sus cuarenta. No, ¿cómo que es? Claro que sí, ¿no lo viste? No, tiene como veintiocho, ¿no? No, sí, Hardwell ya está cansado. Ya está, Hardwell ya está cansado. ¿Cuántos años dice que tiene ahí la pinche Wikipedia? Este... Treinta y seis. Así como cuarentón, como tú. Ya está más cerca del cuarenta que del treinta. Bueno, el caso es que se ve jodido. A mí personalmente, no sé. Pues por las desveladas. Por las desveladas, pero... A mí sí se me hacía como más morrillo. O yo no sé, y fíjate, digo, aquí la verdad sí hablo desde mi ignorancia, pero me ha pasado que últimamente pues he sido un poquito más perspectivo en la gente que se hace procedimientos estéticos y sobre todo la cara, que el botox, que el lifting, que los labios inyectados, todo esto. Y como me he estado un poquito más como en este pedo, te digo, no sé, pero me daba la impresión de que Hardwell se hizo por ahí unos retoquitos como que de botox o algo así, no lo sé. Pues tú crees que también Tiesto no se ha hecho. Sí, pero como dices, Tiesto tiene cincuenta y pico, le. Ahí dices, bueno, ya se entiende que te lo quieras hacer por querer verte más joven y todo a tus cincuenta. Entonces yo no me puedo hacer nada. Pero Hardwell a los treinta, como dices, yo pensé que estaba como en los cuarenta y tantos. Y estaba más cascarón. Entonces, si realmente está a los treinta. Pues es que también el pedo es eso que cuando te haces cosas, pues ya ves cómo terminó la pobre de Lil Mayne. Yo por eso, la verdad, nunca me haría nada. Qué miedo de terminar peor. Yo sé, por eso, tío, entonces, está bien, tío, eso no lo sé. Y a lo mejor, pues, nomás lo vi por la oscuridad, no lo sé. Pero me parecía que sí se le veía la cara como hasta cierto punto ya media estiradilla del botox. Pero digo, no, no lo sé. Pero eso sí, tío, los brazos, la neta, pues sí, bien macizos. No, y Timmy Trompe, carnal. Sí, bueno, pues Timmy Trompe. De Hardwell no se quita la playera, no sabemos. Pero Timmy Trompe está conservado en alcohol. Pero aún así, o sea, realmente a mí aquí no me dan ganas. No traigo ni energía, es que voy a entrenar igual a levantar. Pues también es que eso, tú sabes que hacer ejercicio sí te da energía. Si lo haces en la mañana, sí. Pero a ver, estamos en un país que no conocemos. ¿A qué gimnasio nos vamos? Una. Pues obviamente. Y buscar una suscripción. No, pues sería una mamada, pues obviamente porque, güey, no vives aquí. O sea, todo se complica más por sus brazos. Bueno, pues sí, no sé, la neta sí es una buena. A lo mejor y tienen una de esas pinches, este, membres, sí, no, de esos gimnasios que están en todo el mundo, que cadenas. Ay, pues güey, cadenas. No voy a decir el nombre, pero. Creo que eso nomás se usa en México, ¿no? A ver, vamos a dar un... Ah, pensé que los ibas a buscar. Dice, quiero pensar que es Carla, PR, porque dice, qué lindos son los dos. Damián Conti pone una O, no sé si sea una O, o sea un... Bueno. Y dice, Vladimir, Alfredo, Madera, Cisneros, hola guapos. ¿Quieren ser mis novios? Papis. Ande, caray. Bueno, pues manda fotos. Inbox. Manda tu solicitud, tu currículum con todos los datos y lo checamos. Entonces, pues la gente, fíjate que eso sí nunca me lo había preguntado yo también y decir dónde entrenan, porque si andas, pues también, pues de un lado para otro. Viajarán con entrenador privado. Pues sí, y no es como que vayan a, como tú dices, vayan a cada ciudad y, este, oye, pues hazme una suscripción para entrenar dos horas, ¿no? Y irme y no volver a este pinche país en seis meses. Entonces, no sé, la neta, sí, sí es buena pregunta. Pero yo creo que son de los facts o factos o hechos que hay que mantener dentro de la lupa porque es interesante. No, y sí se tiene que hacer el tiempo porque, pues sí, tú puedes ver a David Guetta, como dicen, cuando se hizo bien viral sus fotos de David Guetta, que sí se quitó la camisa en no sé qué show. Y pinche David Guetta hasta con cuadritos el cabrón a sus cincuenta y pico de años, mamado, mamada, con cuadros. Y esto en más cascabones, güey, como tipo sesenta. Pues sí, por eso te digo, imagínate, y tener cuadritos a los sesenta, no mames. Sí, para mantenerlos ahorita. Yo después de los veinticinco ya no los pude sacar ni en defensa propia. Entonces, imagínate, está cabrón, y como dices, ¿dónde verga entrena? Por el otro lado ahí está Steve Aoki, ese güey, pues la neta sí es un fideo que se ve que no ha levantado ni una pesa en su vida, güey. Sí, pero ese trae genética de Peter Langrín. Pues por eso, pero ese güey, pues sí, aunque haga pesas, yo creo que no se va a poner mamado. Entonces, de que se hace en el tiempo, sí lo hace. Yo de Will Sparks, pues no sé, creo que sí he visto historias de ese güey en su Instagram. También está tronadillo el vale. Oye, pero cómo terminamos hablando ya, ya se está viendo, se está turnando muy homofóbico este episodio. No, porque de Will Sparks, sí, pues güey, la neta sí, ese güey también, pues sí, está pasadísimo de mamado. Ese güey, si no fuera DJ, sí, yo creo que sería físico-culturista, la neta sí. Y luego, también el pedo que dicen que mide como dos metros. Eso sí, no sé. Que está grandote, vale, o sea, que sí está, o sea, que se ve imponente, pues porque está. Eso sí, no sé, digo, ahí sí, la neta, solo sé que sí está bien mamado. Y pues como dices, de que entrenan en algún lugar, entrenan en algún lugar. Y más para mantenerse, como dices, a lo mejor ya, pues si han sido mamados toda su vida, pues ya estás mamado, te quedas medio mamado. Pero también yo siento que también es como la unión de la genética, como también Oscar Burgos, que está tronadísimo y tiene como 80 años el viejillo, y sí entrenan y todo, pero pues tú dime si por más que quieras, bueno, yo creo que cualquier persona lo puede lograr con la disciplina de la dieta, pues también estarte cuidando que comer y que, no, no, tú sabes que nada más es hacer ejercicio. No, yo sé, pero ahí sí, pues no sé, habría que ver qué verga le hacen si viajen con su mini gimnasio, a lo mejor hasta nomás hay unas pinches mancuernillas, no sé, además que ya siendo tan, sé, Pimmy Trumpet sí, digo, de entrada no sé. El alcohol le ayuda a quemar la grasa. Sí, pero te digo, no sé, desconozco si Will Sparks está en las ligas ya de tener su propio jet, yo no creo, yo sí me imagino que todavía te lo puedes topar en haciendo fila en Viva Aerobus para comprar su... No, no, no en Viva Aerobus, pero... Cállate, pero no estás dando marca. Bueno, pues ahí en una aerolínea, en primera clase, bueno, obviamente no lo vas a ver al güey comprando su boleto, pero sí te lo puedes encontrar y en una sala de estar ya esperando su vuelo. No creo que tenga todavía el dinero para viajar así en... Qué cabrón que tengo entendido, digo, por ahí la bandita me va a hacer el favor de corregirme, pero Timmy Trumpet y Will Sparks los empezaron a la par y creo que son hasta el mismo pueblo, bueno, no pueblo, la misma ciudad de alguna ciudad de Australia. Pues de Melbourne, creo. Pero qué cabrón que realmente, a mi percepción, pues las dos...